Puedes escucharnos en internet Todo parece imposible hasta que se hace Desde Fraga, provincia de San Luis Transmite FM Urbana 88.7 Reunir historias, testimonios, hechos de vida, temas de actualidad, todo en un solo género. Presentamos el documental en la brújula azul. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en la brújula azul marca tu destino a través de FM Urbana 88.7 Y en este bloque documental, en este bloque de recuerdos, vamos a homenajear a una de las máximas figuras del deporte de San Luis Juan Gilberto Funes Hace unos pocos días, el 15 de abril, se cumplió 24 años del partido, homenaje que se le realizara en el estadio Vélez Arfi En esa oportunidad, tuvieron grandes figuras como Maradona, Ruggeri, Navarro Montoro, Demarce y cuantos otros Tuve la oportunidad de poder hacer una nota esa noche Y a modo de homenaje, a modo de recuerdo, vamos a escuchar a los protagonistas Carlos Bilardo y con el Ministro de Gobierno de la provincia de Macea, Carlos de Lepiano y Bilardo Unas palabras sobre este partido y sobre, bueno, un partido de homenaje a Funes ¿Qué es su opinión? Yo creo que es un homenaje merecido Siempre que uno fallece, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Qué buena persona que era Yo creo que Funes fue reconocido siempre en vida, fue reconocido como gran persona Bueno, es doloroso recordar a Funes en este momento, ¿no? Pero yo creo que es una satisfacción Él, no sé si en algún lugar sentirá todo lo que el público y lo que los jugadores lo querían ¿Usted lo tuvo como técnico algún tiempo en la selección nacional? ¿Alguna anécdota que pueda contar? ¿Algún pasaje? Nosotros lo conocimos en Mendoza cuando él trabajaba en el banco De ahí vino a la preselección Como no podía dejar el trabajo, después lo recomendamos a Millonarios de Colombia En el año 86, después se lo recomendaba al señor Santilli a River Plate Y después, ¿viste? Hubo una preselección Yo creo que una de las anécdotas que uno recuerda y que recuerdo Nunca falté en entrenamiento, nunca llegué un minuto tarde en entrenamiento Nunca en mi vida Una sola vez, hacía mucho frío y se hacía la parte física en Palermo Y yo fui con un sobre todo que está para todo Y Funes venían corriendo y Funes me dijo ¿Cómo cambia la vida, eh? A partir de ese día otra vez volví La única mañana que fui así, Funes me lo recriminó Es decir, yo creo que eso es lo que más me gustó Porque los jugadores entendieron el pensar de cada uno Estamos con el gobernador de San Luis, doctor Adolfo Rodríguez O sea, en este partido unas palabras sobre este homenaje A uno de los mejores ídolos del fútbol Y uno de los mejores deportistas que salió de San Luis Realmente emocionante Ver cómo el pueblo argentino le está rindiendo homenaje a un ídolo Que nosotros lo sentimos como puntano Pero fue un gran argentino, un gran deportista Y más allá del perfil del deportista Este es el ser humano, grandioso Que fue con el Gilberto Cofone Por su amistad Por su solidaridad Por ser un excelente padre Un excelente esposo Un excelente hijo Porque jamás se olvidó de sus amigos Y porque siempre fue sumamente humilde En el momento más encumbrado Estuvo al lado de sus amigos En los momentos del dolor Estuvo a todo su pueblo Llorándolo Porque supo valorar en él La figura extraordinaria Del ser humano Y del gran deportista por cierto Así que hoy es una noche Realmente de reconocimiento De homenaje Yo como gobernador de San Luis Me siento sumamente feliz De poder compartir este momento Con la familia Funes Con todos los puntanos Con todos los amigos Con todos los argentinos Bueno, ahora esto queda un poco demostrado En sus compañeros, ¿no? En el caso de Rulleri Y Maradona De Navarro Montoya Que han hecho todo este homenaje Realmente Es admirar lo que han hecho Incluso Este desafío De que el formalismo Quiere impedirle que juegues Realmente Pueden jugar un partido Por un amigo Y esto los enaltece Y los agra Realmente los felicito Marzico, número 9 De Boca Junior Contame, Marzico Unas palabras sobre este partido Homenaje a Juan Gilberto Funes No, yo creo que es muy importante Todo esto Por lo que representa Este partido homenaje Entonces Yo creo que El público Respondió presente Y eso es bastante Bastante importante Marzico Vos has tenido referencia De Juan Ya que no han sido compañeros En ningún equipo No, pero Hay jugadores que me hablaron de él Y cuando ves a jugadores Que me hablaron de él Y que comienzan Se le cayó alguna lágrima Ya comprendes un poco La persona que era En caso de Navarro Montoya En caso de Navarro Montoya De Vito Marchesí De la Junta ¿Todo con Ricardo Garizca Algunas palabras Sobre este partido Homenaje a Juan Gilberto Funes? Bueno Pues sabes que Menos de eso No se puede hacer Por Juancito y todo Es lo que menos podemos hacer Algunas palabras Sobre algunas negras Que hayas tenido Con Juan Ya que has tenido Compañero en varios equipos He tenido un montón De anécdota con Juan Juan era muy bueno Un tipo alegre Divertido Vivía riéndose continuamente Y bueno He tenido tanto Que ahora La verdad En este momento No me acuerdo Realmente estoy emocionado Por todo lo que es esto ¿Vos tenés a la vista ¿Vos tenés a la vista lo que es la gente? Tenés a la vista lo que es el grupo de gente Que trabajó Que realmente están arriesgándose Están arriesgándose para hacer un homenaje a mi hermano Realmente esto fue lo que cosechó Lo que estamos cosechando nosotros Lo que sembró Juan Realmente esto que decís vos Sobre los jugadores Sobre realmente muy importante Contame si va a haber un partido Otro partido de homenaje en San Luis Mira esa es la idea de los muchachos Desgraciadamente están llenos de compromiso Como lo saben Ellos pertenecen a clubes muy importantes Y tienen que cumplir sus contratos Pero ellos tenían una idea De ir a San Luis a jugar gratis Para toda la gente de San Luis Que realmente le demostró lo que era Juan Y se abalcó para esperarlo A mi hermano y a todos ellos Con Agarro Montoya Unas palabras sobre este homenaje Que bueno organizaron ustedes Con total éxito Bueno, mira Creo que es lo mejor que le podíamos hacer a Juan Porque realmente Él se lo merece como persona Como jugador Y demuestra la unidad De los principales protagonistas del fútbol Que son los jugadores Contame, bueno Que Juan estuvo haciendo la temporada La última temporada con Boca Si hay alguna anécdota que puedas contar La relación con el grupo No, era un muy buen tipo Querido por todo Y eso es lo que Va a ser que me resalta ¿Va a ser un partido también en San Luis? No, no, no Creo que Este es el partido que se tenía que hacer A Juan Acá en la capital Yo por supuesto estoy a disposición Si se organiza alguno en San Luis Pero creo que por el momento No va a ser otro partido que Bueno, la verdad que Agradecemos a la gente Que concurrió lamentablemente Por hecho ya Que se produjeron antes del partido No Hubo muchas dudas Sobre la participación de Maradona Entonces eso provocó Que mucha gente Por ahí no viniera al estadio De todas maneras Yo creo que Se acercó muchísima gente Vos sabés que Es un día de semana Un día difícil Pero por suerte Apoyaron a esto Que no era No era un jugador No era por dos o tres jugadores Sino que era por el amigo Juan Gilberto Funes ¿No? Realmente muy Muy mala decisión de la FIFA Sobre este tema ¿No? Como nada Simplemente lo que dijimos Para que agregan más Que no entendemos La decisión La decisión Porque sinceramente Nosotros no lo hicimos Con ninguna maldad Nada Simplemente lo que hicimos Era hacer un homenaje A nuestro amigo Y nada más A ver, ¿Rugger ¿Era algún partido De homenaje en San Luis? No sé No sé Lo que sí Pensábamos Que el día de la inauguración De la escuelita de Juan Sí estar presente ¿No? Si podíamos viajar Y si era un día En donde no Ninguno jugásemos Acá en Buenos Aires Oscar, por último Un saludo a la gente De San Luis Bueno, a la gente De San Luis Que conozco bastante Tuve la gran oportunidad De conocerla Ese cariño Que le tenían por Juan Lo demostraron El día que estuvimos allá Así que Un gran saludo A todos San Luis Muchas gracias Ivana ¿Qué te pareció Todo este homenaje A Juan? Realmente No tengo palabras Para agradecer Todo lo que han hecho Estos chicos Esta gente Solamente agradezco Agradezco Pero estoy tranquila Porque sé que Juan Que merecía esto Y bueno De alguna manera Este El partido que se le debía Hoy está terminado ¿No? Y bueno Seguí con los proyectos de él Y bueno Y que esto nos sirva A mí Y a todos Para Para poder seguir adelante ¿No? Para saber que cuando uno Abre bien en la vida Recibe bien Y en esto Quiero dar un Un beso muy especial A una persona Que hoy no estuvo acá Pero que sea Que estuvo presente Presente con el espíritu Que sea la mamá de Juan Un beso grande Un beso grande Y bueno Y dentro de todo Darle Que esto le sirva Un poco de De resignación Como para saber Que bueno Que Juan fue un tiempo Querido Y que eso se lo debe Mucho a ella ¿No? Una palabra sobre este Homenaje de Juan Funes Yo 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 quiero que San Luis Siga recordando a Juan Como siempre Como 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 Lo despidió Y Y bueno Si este homenaje Sirve Sirve para brindarle También un saludo A la gente de San Luis Por supuesto que Se lo brinda Se cumplió lo que prometiste En San Luis Digo a toda la gente Sí ¿Vas a ir a la inauguración De la escuela? Sí, sí Por supuesto Yo quería Yo quería esto Para Juan La gente El estadio El hijo Que viene un partido En homenaje al padre La verdad que Fue bárbaro Salió todo redondo ¡Po coso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video